Uno de esos casos es doña Yalile Sancho. Ella fumaba dos paquetes diarios, pero hace ocho años dijo no más. Y gracias a la clínica de cesación de fumado del hospital Fernando Escalante Pradilla, se alejó del vicio del cigarrillo. Ay, ha sido demasiado grande. Primero agarraron de la mano de Dios y después voluntad mía. Y bastante acostado porque tenía muchos compañeros que por ese motivo que se han llevado, dejan de fumar. Yo he detenido, me han puesto muchas pruebas y aquí estoy todavía. No he decaído y espero no decaer más, ¿verdad? Doña Yalile recuerda cómo el vicio le comenzó a afectar su salud. Porque yo no, no, ya ya la cuesta que está para llegar al ciclo de la media, yo me esperaba cinco minutos y poder subirlo un poquito, cada cinco pasitos, porque ya yo me sentía que me agarré y estoy bueno hasta aquí. Tengo que dejar de fumar y tengo que buscar ayuda. Y lo encontré en la clínica de cesación de no fumado. La clínica de cesación de fumado en Pérez Celedón se convirtió en su gran aliada en aquella lucha que comenzó y hoy la tiene muy satisfecha. Eso fue el 2015, un 30 de abril. Bueno, yo como siempre me levanté, me bañé, lavé ropa y le dije a mi amor, bótelo saber qué hacen estos cigarros porque es el último que yo me voy a fumar. Porque yo pensaba que uno a la clínica tenía que llegar sin fumar nada, ¿verdad? Pero no, cuando llegamos nos dijeron que no, que nosotros era el que decidíamos que acabamos de fumar. Y entonces yo le dije, yo no, yo a partir de hoy lo dejo. Porque un día otro día me compró un cigarros, fuma y cuando quiera lo dejo. Pero yo dije, hasta ahí, hasta ahí. Y ya son ocho años de que yo dije, hasta aquí y hasta aquí. Y es que la clínica es una de las grandes aliadas para que las personas se alejen del tabaco. La clínica hace cuatro grupos al año, cada una son dos meses de reuniones, se hace una reunión semanal. Los grupos varían en tamaño de acuerdo al número de personas, pero generalmente tenemos de seis a doce participantes por grupo, cuatro veces al año. Y tenemos ocho años de funcionamiento. Sobre la forma de ingresar a la clínica, que ya tiene ocho años de funcionamiento, la encargada explicó un procedimiento sencillo. Hay dos formas, la forma principal y oficial es en el hospital, mediante dos formas. Una ventanilla en el servicio de trabajo social, donde tenemos las boletas y la persona se inscribe. La referencia que el médico haga, desde cualquier nivel de atención, ¿verdad? Si detecta un tabaquista puede referirlo a nosotros y es una referencia que funciona como cualquier otra de la caja. Llega a nosotros y nosotros contactamos a la persona. Aquí el día de hoy vamos a tener boletas de inscripción, entonces cualquier persona que esté interesada va a poder llenar sus datos y luego va a ser contactada. El equipo los llama, les hace una entrevista inicial, selecciona a los candidatos que pueden participar. Se les explica cuál es la mecánica de la clínica y ellos van, participan, reciben un certificado de participación al final. Y hemos tenido grandes éxitos. Muchas personas se preguntan que si tenemos tratamiento, sí. Tenemos tratamiento para ayudar con los síntomas de la abstinencia. No todo el mundo lo necesita, no todo el mundo lo usa y no necesariamente se ocupa para dejar de fumar. Doña Yalile envió un mensaje importante en este 31 de mayo, que se conmemora el Día Mundial contra el Tabaco. Pero no, yo ya era camino, ya yo poste una cuestica, ya yo no me ahogo, ya yo huelo bien, ya yo saboreo todo bien. Sí se puede, eso es con la ayuda de Dios y voluntad de uno. Un mensaje importante para todas las personas que quieren dejar el vicio del fumado.